Vamos a hacer la entrega de las medallas y también luego se van a estar haciendo entregas de reconocimientos y se va a premiar en forma general. ¡Fuerte el aplauso! Ahí están los ganadores. Tenemos el M5054. Primer lugar para Mario Rodolfo Ledesma. Marito Mario Rodolfo Ledesma. Segundo lugar, Eusebio Iturre. Y tercero, Francisco Ardisone. Atención entonces. 5054, Mario Rodolfo Ledesma. Segundo lugar.